Samba Sise ¿Conoces el anuncio de Coca-Cola? Maradío, ¿qué haces? Para, venga, no, no, no hagas tonterías Se acabó la Coca-Cola, basta, volver al trabajo Se acabó Samba, ven, ven ¿Qué pasa? No puedo hacerlo, no puede ser Venga, tira los zapatos ¿Pero qué has hecho? Me has dicho que los tire Samba, quería comentarle que cuando estoy con usted Me siento bien Creo que estaría mejor si lo hiciera ahí Por ejemplo, así Deja ya de hablar ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hace aquí con un tío como yo a estas horas? Ahora no te vayas a complicar la vida con una mujer O vas a buscarte más problemas ¿Nunca vas a pensar que soy capaz de decidir por mí mismo? ¿Qué sabrás tú de lo que me conviene? ¿Y si me apetece creer en ello? Le han pegado con ganas, eh La boca la tengo bien La herida la tengo en la frente Ah, sí, perdón La herida la tengo en la frente La herida la tengo en la frente La herida la tengo en la frente La herida la tengo en la frente